¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acaba de regresar de su viaje por California. Y nuestro estimado Israel Vargas, bienvenidos. Buenas tardes Alejandro, ¿cómo te encuentras Israel? Muy buenas tardes Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y felicidades. Sabemos que pasaste muy bien en California. Cuéntanos un poquito antes de seguir con el programa y saber cuál es el tema de mi amigos, ¿verdad? ¿Queremos saber cuál va a ser el tema de diario? ¿Se los digo primero? Ok. Vamos a hablar hoy del cerebro y la personalidad. Pero vamos a dejar que Ana nos comparta cómo le fue en ese tour, esa gira que tuviste en California. Cuéntanos, Ana, ¿qué hiciste en California? Excelente, me fue excelente. Conocí a personas maravillosas. Fui a ayudar, no a ayudar, a colaborar con Virginia y Zahia, que gracias a ti la conozco. Hicimos un lazo, conectamos un lazo magnífico. Conocí a grandes mujeres que me inspiraron. Como lo saben, yo hablo de la violencia doméstica. Este fue el tema por el cual fui a California. Aprendí mucho las estadísticas que hay sobre la violencia intrafamiliales. No, yo me quedé atónica porque no sabía. Cuando yo descubrí eso y dije, ¿y solo ves en California o también Nueva York? Estaba, estaba, este, me sobrecargué de energía las primeras 20 horas, pero después las dije, ¿y? El cual aprendí mucho. Conocí a gente muy talentosa, tanto hombres como mujeres. Es la verdad que sorprendida. Hay una conexión entre la comunidad hispana muy fuerte. Un montón. Eso me encantó. Muy bien. Entonces, fuiste con Virginia, compartiendo con varios grupos. Y pues, sépanlo, amigos y amigas que nos están mirando. Dana es la autora de dos libros. Lo que callamos como mujeres, parte uno. Rompiendo el silencio. Y lo que callamos como mujeres, que es la consecución de ese libro. Con el subtítulo, ahora es el momento de ser tú misma. ¿Cuál fue la aceptación que tuvo tu libro o tus libros en California hoy? Una aceptación muy buena, la cual me dijeron que estaban sorprendidos de cómo yo empecé a manejar ese tema o lo que me inspiró a romper el silencio. Les conté parte de mi historia, que soy sobreviviente de violencia doméstica. A veces, como personas, no estamos educados en lo que es la violencia doméstica. Y el más mínimo insulto, el más mínimo es violencia. Es violencia y cuando yo estuve mirando esa parte, yo dije, de verdad que no estamos educados en lo que es la violencia. Las personas lo aceptaron bien, me dijeron, oh, gana, estoy feliz. Muchos de conocerte me identificaron, muchos y muchas de ellas, con el escrito. Y, pues, me felicitaron. Pero igual, yo me sentí muy feliz porque estaba en otro estado. Y ahora sí siento como, he escuchado personas decir que nadie crece en su propia tierra. Y, de verdad, creo que me va a seguir. A mí, no quiero decir que en Nueva York no me está haciendo bien, pero en California, no sé, me fue excelente. Gracias. Y tu primer guía, ¿verdad? Mi primer guía sola, sí. Sola sin ustedes, porque yo hubiese querido que estuvieran conmigo. Pero fue algo que tomé una decisión y me dijo, bueno, o es ahora o es nunca. Y estoy feliz. Como les dije a todas ellas, no me gustaría regresar a California por el clima, pero sí por su gente. Yo diría lo bien. No, pero es una cosa que me gustaría agregar a lo que Dan está diciendo. Esperábamos con ella en corazón y mente. Como empezaron, ¿verdad? Lo que les dije. Sí, yo lo tenía. Tus resonaciones se tuvieron que haber llegado porque estábamos ayudando por ti. Y qué bueno que hayas tenido ese impacto en todas las personas que están allá en California, que nos han acogido muy bien también cuando estuvimos de gira, Israel. Gracias a cada uno de ustedes que nos escucha, que nos apoya ya. Más adelante vamos a hacer algunos anuncios donde vamos a hablar que vamos a estar de gira otra vez de vuelta en California. Así que prepárense. Las fechas se las vamos a dejar saber muy pronto. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en tema. Una vez más, ¿cuál es la relación entre cerebro y personalidad? Me hicieron esa pregunta antes de dar este programa. ¿Cómo usted relaciona el cerebro con la personalidad? Pues para responder a esas preguntas vamos a empezar hablando del mecanismo universal que todos tenemos, esa maquinaria increíble que llamamos cerebro y que trabaja armoniosamente y es que trabaja armoniosamente con cada una de las partes del cuerpo porque las coordina. Y vamos a entrar más en detalle, amigos. Albert Einstein decía, solo ocupamos el 40% del cerebro y el 60% aún desconocemos su poder. Entonces nos hace falta mucho aprender. El cerebro es el órgano más grande del sistema nervioso central y su función principal es la de mantener el control de todo el cuerpo, como lo estaba mencionando, de coordinarlo. Su función está dada por neuronas. Se albergan alrededor de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, las cuales se comunican entre sí mediante fibras en forma alargada llamadas axones. Un poquito de ciencia, ¿verdad? Mucho que aprender a dejar en esa parte. Yo seguía leyendo y entre más leía me sorprendía más porque son cosas que yo no sabía. Albert Einstein, yo me quedé así como que, ¿de verdad? Pues tenemos que poner a practicar, a trabajar nuestro cerebro al menos, otro 2% más para avanzar. Claro, ya vamos a entender por qué. ¿Ok? El cerebro humano nos mantiene en condiciones para responder al mundo que nos rodea. Es el centro de una vasta y compleja red de comunicación constante que busca y recopila y guarda información del resto del cuerpo y del mundo exterior. A la medida que se interpreta esta información genera visión, sonido, emociones y pensamientos. El cerebro es el asiento de los sentimientos y comportamiento. Tu cerebro crea tu mundo. Todo comienza y termina en el cerebro. Así como funciona nuestro cerebro, determina la calidad de nuestras vidas. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca del Dr. Daniel Amén. Para las personas que han leído sus libros y para las que no, él es autor de varios bestsellers, entre ellos Cambia tu cerebro, Cambia tu vida, Cambia tu cerebro, Cambia tu cuerpo, entre otros libros más, donde él nos explica acerca de cómo funciona el cerebro, cómo cuidarlo, cómo darle esa atención que precisa, porque si nosotros desarrollamos un cerebro sano, por ende vamos a responder mejor ante las situaciones que vivimos en la vida. Entonces el cerebro es un órgano complejo y hasta el día de hoy la ciencia sigue indagando en su estudio a sí mismo como el de la mente. Así que pudiéramos decirlo que estamos en el crepúsculo todavía de lo que es conocer este maravilloso órgano. Y para eso, Dana nos trae algunos datos importantes acerca del cerebro. Tomen nota, amigos. Claro que sí, Alejandro. Y bueno, sí me gustaría que pongamos mucha atención en eso porque, por ejemplo, los datos más importantes que yo puedo compartirles ahora es decirles como, por ejemplo, el cerebro ocupa el 2% de la masa corporal, consume el 25% de la energía del cuerpo, pesa 1.400 gramos, utiliza el 25% del riego sanguíneo total del cuerpo, utiliza el 20% del oxígeno que respiramos y alberga alrededor de 100.000 millones de células nerviosas o neuronas que equivalen aproximadamente a la de las estrellas de la Vía Láctea que se están regenerando constantemente. Y el último punto que es el cuerpo humano se compone de 70% de agua y el cerebro de un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos cuidar nuestro cerebro, alimentarnos bien y también consumir bastante agua. Muchos de nosotros no tenemos esa forma de estar consumiendo bastante agua porque tenemos algunas gaseosas o endulzantes, pero pues todo en exceso nos hace daño. Yo siempre recomiendo agua. Perfecto, Dana. Bueno, pues todos esos aportes que Dana acaba de dar son importantes para conocer un poquito más acerca del cerebro. Nosotros no somos científicos, amigos, ni psicólogos ni psiquiatras. Somos escritores que hablamos de estos temas porque hemos venido investigando con los años y en los libros de reingeniería mental usted los puede encontrar todos estos temas porque ahí es donde los desglosamos. Ahora, Dana, creo que tienes más datos más adelante. Continúa, por favor. Sí, claro que sí. También continuamos con los datos que es, se calcula, funciona como un centro de comunicaciones. Estamos hablando del cerebro. Está compuesto por partes que trabajan juntas en equipo. Producen neurotransmisores. Puede dividirse para entender sus funciones en sus dos hemisferios. El 50% del cerebro se dedica a la visión. Tu aspecto incide en gran manera en cómo te sientes. Incluye en tu éxito, en el trabajo, en tus relaciones. No se trata de simplemente vanidad, sino de salud para mejorar de aspecto y sentir mejor. Antes, haz de pensar en tu cerebro y sacarle el mayor provecho posible. Así es. Un poquito, como que estaba usando mi cerebro muy bien, pero... Bueno, pero qué bueno que ya lo estás empezando a conocer porque esa es la primera parte. Conocerlo. Una vez que lo conocemos, aprendemos a ver cuáles son sus funciones y entonces podemos darle el soporte que necesita. Sin necesidad de ser científicos realmente, queridos amigos. En esta era de la información, hay demasiada información por todo el mundo, demasiada. Pero hay que seguir siempre las fuentes más apropiadas que nos den esos aportes que buscamos para este tipo de investigaciones y conocernos a nosotros mismos para despertar conciencia de lo que somos. Así que también hay una cosa que me gustaría mencionar de acuerdo a lo que Dana nos está compartiendo y es que el 60% del peso sólido del cerebro proviene de la grasa. El 60%, digamos que lo pudiéramos poner aquí en las manos como Dana lo acaba de decir, pesa 1,400 kilogramos. Entonces, esa masa que nosotros podemos poner en las manos está constituida por un 60% de grasa. Imagínense. Ahora, los 100.000 millones de células nerviosas de este órgano necesitan ácidos grasos fundamentales para poder funcionar adecuadamente. La mielina, la capa de grasa protectora que envuelve las neuronas, es la que hace que estas células funcionen de forma óptima. Bueno, estas características y otras no son muy importantes a considerar para conocer mejor cómo funciona este órgano complejo y maravilloso. Vamos a ver las funciones principales del cerebro. Son varias. Y ahora vamos a entrar un poquito más en tema. Ya entendimos que el cerebro tiene ciertas características, pero ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Cuáles son las funciones elementales del cerebro, Dana? Claro que sí, Ana. El cerebro, una de sus principales funciones es controla el movimiento matriz activando los diferentes músculos del cuerpo, produce y secreta hormonas, procesa información sensorial y es responsable de la memoria, aprendizaje y cognición. Perfecto. Bueno, ahora que habla de la memoria y la cognición, tenemos un seminario que vamos a estar compartiendo aquí en CELATI LATINOAMÉRICA, el 29 de septiembre, para que tomen nota, y vamos a hablar de cómo ejercitar la memoria. La persona que lo va a estar dictando es un gran mentor, un gran amigo, el señor Johnny Torres, y pues vamos a estar hablando de la memoria. Y eso ya lo tomaste dos veces también, ¿verdad? Ese seminario. Afortunadamente, tenemos el placer de siempre estar en los seminarios y ya son dos veces que he tomado este seminario. ¿Y cómo te ha ayudado acerca de conocer tu memoria y cómo funciona? ¿Tenemos mala memoria o no? No hay mala memoria. Oigan, no hay mala memoria. Entonces, ¿qué hay? Solamente es falta de práctica, como que a veces no nos ponemos a leer, entonces no estudiamos, y pues nos vamos olvidando las cosas, ¿no? Entonces, pero la memoria no es mala. Luego a veces decimos que porque ya está uno mayor de edad, dice, ah, no, es que ya estoy viejo, ya se me olvidan las cosas. Pero es por falta de práctica, de no fortalecer nuestro cerebro. Práctica, ejercitar. Por eso el seminario se llama Cómo ejercitar la memoria y eso tiene que ver con este seminario que vamos a estar dictando. Se va a hablar de las tres memorias. Cómo ejercitamos la memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y se va a hablar, obviamente, del hipocampo. Dana, tú vas a tener el privilegio de estar en este seminario también, ¿verdad? Sí, va a ser mi primera vez y pues ya estoy emocionada. ¿Sabes qué hay más allá de eso? Con tan solo estar leyendo sobre el cerebro me ha impresionado bastante y con eso sucede que me ha dicho que bueno que voy a estar ahí. Porque como Israel lo dice, el cerebro es como cualquier otro músculo del cuerpo que tenemos que ejercitarnos. Si queremos bajar de peso, siempre hay que hacer ejercicio, mantenernos bien, pues implementarlo, llenarlo con información positiva, no negativa, porque eso también incluye mucho en nuestro cerebro. Claro, de hecho, eso habla el doctor John Sarno en su libro La mente tiene vida en dos, donde habla del efecto que tienen los pensamientos sobre, obviamente, el cerebro. Afecta a la gente que piensa negativamente, que la mayoría sabemos de los pensamientos que nos llegan, son automáticos y son negativos, pero podemos controlarlos. Ahí es donde viene el control mental y trabajamos la autosugestión positiva. Pero sí afecta mucho y da mucho sentido. De hecho, también el doctor Mercerich, que habla de la plasticidad del cerebro, en su libro The Brain Plasticity, él habla de eso, de cómo influyen los pensamientos en nuestro cerebro. Y hay muchísimas otras cosas más, pero vamos a seguir entonces con el sistema nervioso. Este sistema regula y conduce el funcionamiento de los órganos del cuerpo y está conformado por miles de millones de neuronas. Su función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una adecuada, oportuna y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. Es el responsable de las funciones intelectivas como la memoria, las emociones o las voliciones. Este sistema se divide en dos. ¿Tú tienes estos dos sistemas? Sí, yo tengo los dos sistemas de los cuales me he impresionado, por ejemplo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hablamos un poquito del central. Este comprende en el céfalo y médula espinal. Este es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, conocido también como el sistema autónomo comprende nervios craneales y nervios ráquidos. Ráquidos. Correcto. Son términos científicos que utilizan los neurocientíficos solamente para nombrar estas partes o se puede decir estas características también que forman parte del sistema nervioso central. Pero se entienden. Se entienden para que nosotros podamos comprender más acerca del cerebro y cómo está conectado con el sistema nervioso central del cuerpo. Ahora, tenemos la estructura física del cerebro. Se ha venido hablando mucho del cerebro que tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho que coordina la parte izquierda del cuerpo que es el creativo y tenemos el lado izquierdo que coordina la parte derecha del cuerpo que es el sintético. La lógica, claro. Lenguaje. Números. ¿Qué más? Yo creo que no tienes ese problema o el hemisferio derecho. Pero se debería hablar del derecho. ¿Es el hemisferio derecho? ¿Es el hemisferio derecho? ¿Es el hemisferio derecho? Es el hemisferio derecho. Ah, y si es, por ejemplo, el ritmo, la música, la imaginación, soñar despiertos, colores y dimensiones. Ese es el hemisferio derecho. El izquierdo, pues, el izquierdo, pues, trabajar la lógica, también, el lenguaje, números, secuencia y linealidad. ¿Qué más? Como Alejandro lo decía, nosotros somos más hemisferio derecho. Siempre estamos imaginándonos, creando, pero a veces el exceso de imaginación no tenemos que creer lo que es. Nosotras, a las mujeres, nos hablan que tenemos el sexto sentido, pero a veces usamos el sexto sentido en una forma un poquito negativa. negativa porque si en cuestión de una relación siempre estamos pensando ¿qué está pasando? Me están diciendo algo bonito, es por algo, no me están hablando de esta hora, es por algo, eso. Ese es el sexto sentido que decimos tener las mujeres. Pero, como que está bien que lo utilicen, pero positivamente, porque si no, ustedes mismas están haciendo daño. Exacto, sí, muy de acuerdo contigo, Israel, es, como lo dije, positivamente, a veces nosotras siempre imaginamos algo y a veces es nuestro sexto sentido y nada que ver con eso, pero es muy importante tener un cerebro sano, aumentarnos bien, como Alejandro dijo que la grasa que cubre el cerebro es muy bueno abrir grasa saludable. No saturamos. Exacto, como atún, saludable, saludable y las nueces son muy únicas y brazos buenas para nuestro cerebro. Por eso lo vamos a ver más adelante porque tenemos un listado para ustedes, queridos amigos que nos están mirando. Antes de pasar a los saludos, me gustaría compartirles algo bien interesante y justamente tiene que ver con el cerebro, porque todo está conectado con el cerebro. El doctor Ame siempre dice que cuando él está interactuando con el público, él en vez de ver personas ve cerebros, cerebro enfermo, cerebro sano, porque él así lo ve como neurocientífico que es y porque además ha realizado más de 6.000 escanogramas a través de toda su carrera que tiene y de todos los libros que ha publicado. Entonces, qué mejor que aprender de los mejores, ¿no creen chicos? Bueno, fíjense lo que dice el doctor Ame. Cuando el cerebro trabaja menos de lo debido, nos sentimos mal, nos da pereza, no queremos hacer nada. Claro, porque no lo estamos ejercitando. Cuando uno está entretenido, está haciendo cosas positivas, el cerebro empieza a trabajar mejor, pero cuando no hacemos nada, entonces nos da flojea, nos da pereza y no quieren ni salir a la calle porque no lo estamos ejercitando. Eso lo dice el doctor Ame. Ahora, el cerebro se divide en algunos sistemas que son los siguientes. El primero es el córtex prefrontal, es donde se desarrolla la capacidad de juicio, la previsión, planificación y control de impulsos. Esto nosotros lo enseñamos en los seminarios, en el curso de reingeniería mental, en el seminario de la memoria, en otros seminarios más. El giro singulado también lo tenemos aquí como otra de las partes de lo que es el cerebro y este ayuda a lo que es el cambio del centro de atención. Tenemos también lo que es el sistema límbico profundo, que es muy interesante esta parte, porque está fija el tono emocional. Interviene en el estado de ánimo y la vinculación efectiva. Y ahora vamos a los ganglios basales. Integran los pensamientos, los sentimientos y los movimientos e intervienen en el placer. Y ahí les voy a compartir algo. Hay un libro que se llama, bueno, es del doctor Amén también, que dice el sexo está en el cerebro. Y caballeros, para ustedes con todo respeto y damas que nos están mirando y escuchando, el órgano más importante sexual es el cerebro. ¿Ok? El cerebro. Oiganlo bien. Más adelante les vamos a hablar de cómo cuidarlo y cómo mantenerlo pues activo y sobre todo con mucho vigor. Ahora vamos con los lóbulos temporales. En los lóbulos temporales se encuentra la memoria, la estabilidad de ánimo y temperamento. y pasamos a los lóbulos parietales que en ellos está lo que es el proceso sensorial y sentido de orientación y los lóbulos occipitales. Son mucha terminología, amigos, pero lo que queremos es hacerse lo sencillo a ustedes. En los lóbulos occipitales está la visión y el proceso visual. ¿Cómo vemos? ¿Cómo percibimos el mundo? Todo entra por la vista. El cerebelo también que es la coordinación motriz o donde se encuentra la coordinación motriz es la coordinación del pensamiento, velocidad del procesado y capacidad de juicio. Interesantemente, estos computadores que tenemos aquí en esa tabla fueron hechos en base a un prototipo que se basaron en las personas que lo hicieron, los científicos, en base a nuestro cerebro. Es así como ellos lo han creado. Estamos hablando del cerebelo. Pero bueno, vamos a hacer aquí una breve pausa. Vamos a dejar que Israel creo que tiene algunos saluditos por ahí Israel adelante. Claro que sí. Primeramente le mandamos saludos a nuestro técnico y a nuestro ingeniero de sistema y de todo a Tony Antonovsky que nos está apoyando desde México con este programa. Entonces le mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. También tenemos a Spider González de aquí de West New York que nos está sintonizando en este programa. Saludos a Spider. Y también a un querido amigo Saúl García también de West New York. Hoy tenemos a varias personas de aquí de West New York. Tenemos a Manuel Vélez de California. Te mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. tenemos a nuestro querido amigo Miguel Urquiza también que cada programa siempre nos está sintonizando como le hace para sacar tiempo pero nos sigue todos los martes. Y tenemos a otro querido amigo Ricardo César Baca. Le mandamos un fuerte abrazo también y muchos saludos y también tenemos aquí a nuestra querida amiga María de los Ángeles Ibarra nuestra editora máster de la editorial Alejandra Océ Aguirre y también tenemos a auxiliadora Medina. Gracias por sintonizarnos. Siempre también la tenemos aquí ya dice nuestro comentador Johnny Torres es parte de la familia aquí del programa Reingeniería Mental Reprograma tu mente y transforma tu vida. Tenemos también a otra querida amiga de California Avelina Fabián también siempre a veces no puede ver los programas cuando estamos transmitiendo pero como se queda grabado siempre nos está siguiendo en las redes sociales un fuerte abrazo y a Liz nuestra querida amiga que pronto estaremos compartiendo con ella en la gira de Chicago 2018 2018 y ya muy pronto los días pasan volando y por ahí vamos a estar y pues nuevamente aquí a la señora Avelina nos dice saludos señor Israel muchas gracias igualmente le mandamos muchos saludos y un fuerte abrazo y pues seguimos aquí con el programa parece que vamos a ir a un corte comercial yo quiero enviar un saludo muy especial a una querida amiga que no la conozco pero recibe un mensaje bien hermoso de ella este fin de semana que es Jackie Reyes ella dice que siempre ha estado pendiente de nuestro programa y hoy no se va a perder este programa así que probablemente ella nos está sintonizando saludos muy especiales para ti Jackie muchas gracias por tu mensaje muy bien que fue bueno pues antes de irnos a este breve esta breve pausa Israel y creo que ustedes se están olvidando de nuestros autores Israel no ese viene al final es muy importante está bien termina el programa estamos reservando un lugarcito pero más despuesito lo más bueno viene al final claro eso lo dejamos al final lo bueno siempre termina al final ok Israel muchísimas gracias bueno pues en este momento vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar acerca de las cosas que dañan el cerebro volvemos en un momento a la próxima que dañan el cerebro Gracias por ver el video. 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 ¿Le gustaría publicar un libro? ¿Le gustaría publicar un libro? En el sitio web www.alejandroceaguirre.com ¿Qué es lo que le hace daño a nuestro cerebro? ¿Qué es lo que le hace daño a nuestro cerebro? Eso es lo que le hace compartir. Bueno, yo tengo aquí cómo alimentarlo para tener un cerebro y cuerpo sano. Esas redes se las vamos a ver después. Eso se está adelantando él. Es que él tiene el cerebro muy activo. Es que yo lo estoy manteniendo positiva. Yo me gustaría compartirles. ¿Qué cosas nos daña el cerebro? El alcohol, drogas, fumar, sal, bajo flujo sanguíneo, demasiada televisión, falta de ejercicio, inhalantes, disminución,his secund 제 seconds, espíritus, leisure, yesperCam coses, videojuegos violentos, pensamientos negativos, traumatismo físico, obesidad, irregularidades hormonales, hormonales, inflamación crónica, falta de sueño, deshidratación y demasiado tiempo dedicado al intercambio de mensajes o a las redes sociales en el tema. Ya, ya, bueno, pero ahora sí nos las pusieron difíciles, ¿no, Dana? Me las complicó un poquito porque aquí hay una restricción increíble, pero todo es por nuestro bien. Una de las cosas que aquí Dana está resaltando es muy cierto, la obesidad. La doctora May también explica que conforme nosotros tenemos más masa corporal, nuestro cerebro se hace más pequeñito. A eso le llaman el efecto dinosaurio. Entonces debemos de cuidar mucho la alimentación, por eso vamos a hablar más adelante de las reglas que Israel nos tiene para alimentarnos sanamente, ¿ok? Otra de las cosas que afecta, como Dana lo decía, es el alcohol. Obviamente, el alcohol mata las neuronas del cerebro, así como todo este tipo de cosas que nos acaba de describir ella. Mira, toda esta información ustedes la pueden encontrar en los libros de Reingeniería Mental 1, Reingeniería Mental 2, Reingeniería Mental en el arte de hablar en público, etcétera, etcétera. Porque esta información la hemos puesto como base porque nosotros creemos que esa información es esencial para que ustedes la conozcan. Claro, que siga dejando. Eso no quiere decir que no se van a prohibir de esto. Todo es bueno, pero no en exceso. Porque hasta lo más bueno que pensamos que es bueno, en exceso nos llega. Claro, eso es cierto. Pero también, Dana, hay otras cosas que hacen daño al cerebro. Al principio empezamos hablando de la grasa del cerebro, ¿verdad? Aquí nos dice que las grasas buenas, que hay grasas buenas y grasas malas. Vamos a hablar brevemente de cuáles son las grasas buenas. El aceite de cacahuate o de maní es un aceite bueno. El aceite de canola también es muy bueno. El aceite de minasa, aceite de oliva, los aguacates también es aceite muy rico. Lo que son las anchoas, el atún, la carne sin grasa como el pollo, el pavo, frutos secos, quesos bajos en grasa, salmón que a Dana le encanta, las sardinas, la soja, etcétera. Pero si es por el lado bueno, amigos, vamos a ver ahora cuál es el lado de las grasas malas que debemos de evitar. Tal vez digan, ustedes van muy rápido. Lo que pasa es que tenemos una programación y nuestro técnico nos está marcando el tiempo puntualizado. ¿Cuáles son las grasas malas? Los alimentos fritos. Bueno, los alimentos fritos, alimentos procesados como lo es el jamón, la salchicha, ¿qué le dicen los embutidos? El bacon, el bistec, las chuletas de cerdo, helados, leche entera, mantequilla, margarina, patatas fritas, queso normal y salsas con nada. Entonces, son grasas malas que debemos de evitar. Bueno, amigos, ahora ya sabemos que hay grasas buenas y grasas que no son tan buenas, pero también hay una cosa importante que debemos considerar, el consumo del azúcar. Producir el consumo de alimentos azucarados es un paso importante para mejorar la salud. El azúcar dispara sus niveles en la sangre para luego, al cabo de unos 30 minutos, oíganlo bien, después de consumir azúcar de 30 minutos que pasan, hace que esto baje de repente, provocando una sensación de debilidad y pereza o torpeza. ¿Y les ha pasado que después de que se toman las luces están como que, ¡ay, tengo sueño! Se van a dormir. Por esa misma razón, las calorías vacías del azúcar, dice que estas pueden provocar también obesidad e inflamación excesiva, con el consiguiente riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, cardiopatías y derrames cerebrales. Es increíble, muchachos. Este tema, como les estaba diciendo anteriormente, es un tema muy amplio, pero queremos seguirles dando lo mejor en este programa, amigos, y que ustedes tengan la información necesaria para poder cuidar su cerebro. Y en este caso, vamos a dejar que Dana nos comparta cuál es el alimento del cerebro, Dana. Esos alimentos que debemos darle a nuestro cerebro para mantenerlo sano, porque Israel nos trae las 11 reglas también para mantenerlo. Bueno, pues lo más importante es la actitud positiva, la actitud positiva, la actitud de las reglas, el alimento para nuestro cerebro. Ok. Pero, o sea, eso es en el ámbito positivo. Tenemos la vitamina B12, la vitamina B9, la vitamina C, vitamina E, provitamina A o beta-coroteno, que es muy importante. Al menos en el beta-coroteno yo siempre lo recomiendo, porque nos ayuda para nosotros. Nosotras las mujeres que siempre nos escuchan. ¿Están más jóvenes? Sí, están más jóvenes. Siempre están más jóvenes. Pero bueno, como diciendo, la vitamina B12 es bien, es un lujo en el agua, se encuentra en los productos de origen animal, como las cañas rojas. Además, obvio, no en exceso, porque también nos llega a dañar. Y tenemos, ya que nos ayuda a producir glóbulos rojos para mantener un buen estado en las células nerviosas. Y la vitamina B9 se le conoce también como folato y la hallamos en los cereales, verduras, cacahuates o bruní, estas vitaminas es muy esencial para el cerebro, ya que ayudan a desarrollar el tubo neural que a través de las semanas ayudará a la formación del cerebro y de la médula espinal. La ausencia de esta vitamina es que provoca consternos. Es muy importante, Dana. Oye, la vitamina B9, que se dice que es ayuda a que se forme el cerebro y la médula espinal para que no haya deformaciones. Por eso a las mamás cuando están embarazadas les recomienda mucho consumir vitamina B9, ¿correcto, Ana? Sí, es muy importante para el embrión, es desarrollarlo en una razón más saludable. Ok. Y que va directamente a su cerebro también. Continúa, por favor, con la lista. Tomen nota, amigos, tomen nota, por favor, las cosas que ayudan a mantener un cerebro sano o lo que debemos de darle de alimento, por favor. Y la vitamina C es necesaria para el cerebro ya que es un poderoso antioxidante para las células. Las hallamos en las naranjas, limas, limones, toronjas, fresas, rojo y muchos productos más como las verdes también. Las moras. Las moras. Sí, las moras. Esas vitaminas ayudan al sistema de neurotransmisor que afecta el estado de ánimo llamado neurofinefina. Y la vitamina E, esta vitamina E, esta vitamina es otro poderoso antioxidante para el cerebro ya que lo protege de los daños a largo plazo y retarda la aparición de enfermedades cerebrales como el mal de Alzheimer o de la demencia sin tener. La podemos hallar en las verduras, frutas, secas y aceites como el de oliva y girasol. Correcto. Y la proteína A o beta-caroteno, esta es muy importante para mejorar la memoria y proteger las células del cerebro a largo plazo. Las podemos hallar en las zanahorias, tarabazas, melón, mango y papaya. O sea, para alimentarnos sanamente con nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, tenemos una gran variedad, en lo cual yo siento que no es difícil adquirirlo, ¿verdad? Pero siempre cuando llevar una lista, una dieta balanceada, porque todo en exceso es el cerebro y el chátero, no es tan importante. Creo que tú tienes ahí una frase muy interesante, Dana, que decía Hipócrates, médico de la antigua Grecia. ¿Cuál es la frase que Hipócrates nos compartía en lo que es los alimentos que debemos de consumir? Porque tú tienes tu lista de alimentos del cerebro. Hay una frase de Hipócrates, arribita. ¿Cuál es esa frase? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. A ver, más fuerte para que escuchen los amigos que nos están escuchando. Ok, eso es más fuerte. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Cómo está eso, Juan? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Gracias, Juan. Hay que tomar nuevas vitaminas mentales. Para que nuestro cerebro consiga mejor. Sí, es muy cierto, pero bueno, aclarando más un poquito esto. Si nos alimentamos bien, nos vamos a prevenir de enfermedades y vamos a evitar una medicina química o homeopata que nos puede recetar cualquier médico. Entonces, es muy importante tomar nuestro alimento bien y por eso ya estamos bebiendo nuestra vitamina. Sí, yo creo que tiene que ver eso con lo que es cocinar sano, ¿verdad? Imagino que yo también cocina sano en la casa. Y Reni, ¿qué sería? Porque él es un chef. Y pues al posible que nos está mirando desde México, nuestra chef también y pues editora también en la editorial. Y pues también forma parte de aquí el equipo de producción de aquí con nosotros en Reingeniería Mental. Le mandamos saludos hasta México, a la doctora María de Los Ángeles también, a Leni también, nuestra editora máster, que está en Miami, a todas las personas que nos apoyen a editorial en Ecuador, en Colombia, aquí en Estados Unidos, en México. Les mandamos muchos abrazos a cada uno de ustedes. Y ahora vamos a pasar a lo que son las 11 reglas básicas para una alimentación sana para el cerebro y el cuerpo. Para que podamos prevenir lo que es el efecto dinosaurio. Israel, ¿cuáles son esas 11 reglas básicas, por favor? Bueno, antes de pasar a estas 11 reglas, vamos a mandar otros saluditos. Y aquí nos dice la señora Belina Fabián, manda saludar al señor Alejandro. Dice al señor Alejandro y su compañera, que no sé cómo se llama. ¡Ana Morales! Aquí está y tenemos a Alfonso Silva, de California, también que siempre nos sintoniza. ¡Saludos, amigos! ¡Abrazo del corazón! Y tenemos a Lucio Santos, también escritor y conferencista. Le mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Y a Alfonsina, que lo acabaste de mencionar, que está en México. Telefáticamente me conecté con ella, Israel, ¿eh? Antes de que tú vienes a otro, yo no lo estoy mirando. ¡Somos telépatas! Dice Alfonsina García, saludos para todos y un abrazo muy fuerte. ¡Claro que sí! Igualmente, un fuerte abrazo y muchos saludos. Y aquí tenemos nuevamente a la doctora María de los Ángeles Ibarra. Ella nos dice un buen tema que debemos tener en cuenta y que muchas veces descuidamos nuestro cerebro, sus cuidados y alimentación. Así es que ahora les vamos a dar las 11 reglas para que tengamos un cerebro al 100. ¿Comendota, amigos, por favor? Y la primera es tomar mucha agua y algún que otro té verde y no consumir muchas calorías. Hay que fijarnos en lo que tomamos. Ahí viene la etiqueta y te dice cuánto tiene de calorías. Dos, controlar las calorías, como lo que está ahí. Tercera, tomar más grasas buenas y menos malas, como lo mencionaba aquí nuestra amiga Dana Morales. Ya eso, ya tomaron nota. Entonces, vamos con la cuarta. Ingerir más hidratos de carbono, bueno y menos malo. Tres, menos malos. Ajá. Cinco, eliminar colorantes y endulzantes artificiales y sustituirlos por pequeñas cantidades de endulzantes naturales. Vamos con el seis. Reducir la ingesta de cafeína. Es importante tomar cafeína, pero no mucho. ¿Cuántas tazas te comienes, seguro de la niña? Ah, no, a ver, mínimo una taza porque ya mucho también es malo. Dos o tres tazas de cafeína al día. Es que tú no tomas café, ¿eh? Yo no tomo café, eso. No, café no tomo, solo pura agua y uno que otro té. Ok. Vamos con la siete. Tomar alimentos buenos para el cerebro. Ocho. Consumir menos sal y más potasio. Nueve. Controlar las meriendas. A veces vamos por una merienda, pero nos llenamos el plato. Comemos de más. Los 30 pies. Tomar un complemento de vitaminas y minerales, como lo decía Adana, de pescado y todos los días. Eso es todos los días, ¿no? De que tomo hoy, mañana no, tomo la siguiente semana. Es muy importante para el cerebro tomar todos los días. Ok. Eh, once. Averiguar las posibles alergias a determinados alimentos y controlarlas. Si tú sabes que algún alimento te hace mal, evítalo. Para que no haya algún problema de enfermes o cosas. Exacto, que sí, Israel, eliminar las alergias, porque tenemos un sistema nervioso alergado. Eso va a prevenir alergias. Si nuestro sistema nervioso es bajo, obviamente porque no nos estamos alimentando bien, pues nos aprende que vienen las alergias. Bueno, este, si la salen también, pues vamos a evitar que la salen de nuevo por experiencia. Y en el base del té, no es que tome café, perdón, la cofeína no es que tome café, pero tómate. Mucha gente te va a decir, es que el té no tiene cofeína. Sí tiene. Sí tiene. Deberíamos de poner mucha atención en eso. Sí, incluso muchas bebidas. No tiene cofeína, no te va a hacer mal, pero siempre tiene, aunque sea un poquito, pero tiene. Lo más orgánico que sea, si tiene cofeína, aquí tienen que poner mucha atención en eso. Claro que sí. Y es muy importante cuidar nuestro cerebro y ejercitarlo diariamente a través de los cinco sentidos físicos. El primero es leer, escribir, hablar, comer sanamente, interactuar con la naturaleza, etc. Ayuda a ejercitar el cerebro, ya que si no se ejercita, se atrofia. Y puntos importantes para mantener un cerebro y cuerpo sano. Como decía, sigue una buena dieta. Toma vitaminas, minerales y aceite de pescado a diario. Ejercicio físico, duerme lo suficiente. Tienes que dormir mínimo tus ocho horas. No más. Dormir mucho, a veces uno se siente más cansado. Dices, ya dormí tantas horas y ¿por qué me siento cansado? Es como que no. Cinco, muy buena la meditación. Medita. Seis, relájate. Y siete, muy importante. Ser agradecido con lo que tienes y lo que no tienes. Siempre dar gracias por un nuevo día y por todas las cosas hermosas que nos pasan. Ocho, equilibra tus hormonas. Y nueve, tener más sexo seguro. Diez, trata los trastornos mentales. Y once, piensa positivamente. Siempre es bueno y muy importante pensar positivamente y si te viene algún pensamiento negativo, reemplázalo por un positivo. Y no te enfoques tanto en lo negativo, sino siempre positivamente. Todos los días, una actitud mental positiva. La ley de la sustitución es lo que está diciendo Israel. En otras palabras, gracias Israel. Esperemos que hayan tomado nota de cada uno de estos conceptos que Israel acaba de compartir. Amigos, muy interesantes, ¿no? ¿Ven, chicos? Claro que sí. Y en caso de que no hayan tomado nota, pues pueden escribirnos un mensajito en las redes sociales o a sus números personales. Israel, Hernando. Sí, y aquí, este, mira quién ahora nos está sintonizando. Que justo estábamos hablando de esta persona. Virginia. ¡Ay, Virginia! ¡Sí, traías! ¡Hola, Virginia! ¡Maldudos! ¡Te extraño! ¡Te extraño! ¡Gracias por la playera! ¡Te extraño, Virginia! ¡El fin también, hermano, el fin! ¡Ah, mire, también el fin! Muchas gracias. Sabemos que siempre también estás ahí sintonizándonos en las redes sociales. Pronto nos estaremos mirando ahí, que vamos a tener otra gira para California. Eso ya lo vamos a poner ahí en las redes sociales. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros escritores que han tenido la confianza de publicar aquí con nosotros. La editorial Alejandro C. Aguirre. Muchas gracias. Ya son muchos y el tiempo lo tenemos cortito para mencionar nombre por nombre, pero ¿saben quiénes son? Les mandamos un fuerte abrazo, muchos saludos y muchas bendiciones a todos. Y sigan escribiendo más y sigan con sus proyectos, que todo se puede. Que eres poder. Gracias. Y recuerda, pues el tema del cerebro es muy interesante, chicos. Pero vamos a dejarlo pendiente ahí para otro próximo programa. En el otro programa que vamos a estar hablando de este tema vamos a hablar de lo que son los tipos de cerebro que existen. El cerebro impulsivo, el compulsivo, impulsivo-compulsivo, el triste o taciturno, el ansioso, el del óvulo temporal, el tóxico y el estrés postraumático. Vamos a hablar de estos diferentes tipos de cerebros en otra transmisión que vamos a hacer en vivo. Pero ahora vamos a pasar a relacionar lo que acabamos de hablar del cerebro con la personalidad. Y Dana nos va a ayudar a dar este cabo suelto. ¿Cómo nosotros entendemos por qué si tenemos un cerebro sano vamos a desarrollar una personalidad agradable sano? Dana, ¿cómo puedes explicarnos eso? Bueno, pues ya lo estamos hablando desde el principio. Si nuestro cerebro lo alimentamos de pensamientos negativos, estamos enfocándonos más en las redes sociales. Es bueno, pero no es bueno. Nuestro cerebro, por ejemplo, va a generar pensamientos malos y negativos. Y todo esto va a salir a reducir en nuestro físico. Por ejemplo, si no nos estamos alimentando bien, ¿verdad? Obviamente, vamos a cambiar. Vamos a subir un poquito de peso. Y eso, pues, al final, en mi personalidad o he visto otras personalidades también, si no, yo no quiero estar así. Pero si no, nos estamos alimentando bien nuestro cerebro, eso nos está reflejando. Eso quiero decir que no estamos dando cuidado para nuestro cerebro. Y en el pensamiento negativo, pues, vamos a estar amagados, de mal humor todo el tiempo, no queremos hacer ejercicio, no queremos una buena comunicación, interactuamos más con la sociedad, o sea, bueno, pues, eso es que nuestro cerebro no está. Tenemos un cerebro sano, el cual debemos de poner atención en eso. Correcto. O sea, tú consideras, Dana, que si tú mantienes un cerebro sano, en este caso, tú que escribes acerca de la violencia intrafamiliar, una persona que mantenga un cerebro sano pensando positivamente, como yo lo acabo de comentar, ¿puede ayudarse a prevenir, en este caso, la prevención de la violencia doméstica? Claro que sí, Alejandro, porque ya entré un poquito en ese tema, ¿verdad? Nosotros, desde, por ejemplo, todo eso empieza desde la familia, y si nuestros hijos se tienen un cerebro sano, limpio, que no está lleno de ninguna otra información, más que la información que nosotros como padres les estamos dando, pues ellos van a, el cerebro de ellos va a absorber todo. Si les damos violencia, si les damos cosas malas, pues el cerebro de este niño va llenándose de pensamientos negativos, porque es lo que está adquiriendo, está alimentando su cerebro con algo negativo. Y si nosotros prevenimos todo eso, pues vamos a tener un cerebro sano como hace el niño, vamos a prevenir violencia doméstica, y vamos a tener un niño mejor para la sociedad. Correcto. Bueno, para eso, amigos, necesitamos despertar conciencia de lo que somos, entendiendo que somos una porción de la esencia de Dios, entendiendo que somos seres extraordinariamente maravillosos, que todo lo que concibamos y creamos, como lo dice el Dr. Gila en su libro, Piense y Ángase Rico, lo podemos crear, entendiendo que si plantamos buenos principios y valores en nuestras vidas, inculcándoselos también a nuestros hijos, podemos crear una buena familia y sobre todo una plataforma mejor para nuestra sociedad, porque la personalidad consiste en eso, en ser auténticos, originales, ser simples y sencillos en nuestra naturaleza, respetar a la gente que nos rodea, ayudarlos, servirles, desarrollar virtudes todos los días, cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento que transporta nuestra alma en este plano existencial, cuidarlo, darle el soporte que necesita, el descanso, como decía Israel, la buena alimentación, pensar positivamente, dulcificar nuestra alma, queridos amigos, ayudando, dando amor, desarrollando el amor hacia nosotros mismos, para prevenir lo que es todo este tipo de situaciones que están pasando en el mundo, porque si nosotros queremos ayudar a otras personas, debemos empezar por nosotros mismos, y qué mejor manera por empezar a cuidar nuestro cerebro, cuidar nuestro cuerpo, para ayudar a otros a hacerlos por igual, y para desarrollar una personalidad agradable, basta con entender que la reingeniería mental es una manera en la cual tú puedes aprender a reprogramar tu vida, para convertir tus sueños en realidad, cambiar todo lo que tú tienes en un ámbito más positivo, lograr todo lo que tú quieres en todo sentido, y sobre todo disfrutarlo, amarlo, porque la felicidad no radica en tener, o en poseer, radica en hacer, en disfrutar este bello momento que ustedes nos dan, escuchando este programa, así que vamos a seguir con esta temática, vamos a seguir avanzando, y ahora vamos a hacer algunos anuncios, que vamos a estar, bueno, compartiendo, tenemos una extensa trayectoria, tenemos un itinerario, que nos gustaría que ustedes sepan lo que estamos haciendo, para ayudar a otros autores, a otros conferencistas, a otros empresarios, a desarrollar sus proyectos, y compartirlos con la humanidad, así que vamos a pasar brevemente, a hacer algunos anuncios, Israel, tienes el primer anuncio, del evento que vamos a tener próximamente en Ohio, Odana, tú lo tienes también, tú vas a estar en Ohio también, ¿lo tienes? sí, sí, lo tengo, que va a ser el 15 de septiembre, en Ohio, desde la mañana, 5 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro, en Ohio, es bien importante, que las personas, que están publicando libros, que quieren venir a compartir, asistan, a esta feria, en Ohio, el 15 de septiembre, nosotros para ese día, tenemos un par de seminarios, aquí, en el área de Nueva Jersey, el Seminario Actitud, Amor y Relaciones, ya lo vamos a estar impartiendo, además de otros eventos, y pues, allá van a haber otros de nuestros autores, escritores, que nos van a representar muy bien, que vienen de Chicago, así que las personas, que van a estar en Ohio, allá van a estar personas, de parte de la editorial, que nos van a estar representando, y tenemos, la gira, inspiracional, 2018, en Chicago, que se llevará a cabo, del 19 al 24, de septiembre, 19 al 24, de septiembre, queridos amigos, y esta gira, es muy extensa, y realmente, me gustaría decirles, que las personas, que nos acompañan, es nuestra asistente, la doctora María de los Ángeles, Ibarra, que es nuestra editora, máster y asistente, ejecutiva, ella es catedrática, universitaria, médico, cirujano, psicóloga, educativa, entre otras cosas más, va a estar con nosotros, nuestra queridísima, Danna Morales, que ella es autora, promotora editorial, y coordinadora, de la gira, inspiracional, también va a estar, nuestro presentador oficial, nuestro queridísimo, Israel Vargas, escritor, conferencista motivacional, promotor editorial, y coordinador técnico, y pues tenemos, a nuestras anfitrionas, Minerva Melquiades, que también es escritora, y Lisa Elizabeth Rojas, que va a estar, que va a estar estrenando, su nuevo libro, Mi Perfecto Yo, en este momento, estamos trabajando en él, y la señora Minerva Merquial, es el poder de la fe, y la esperanza, y también vamos a pasar, a lo que son los eventos, pero sin antes mencionar, que también tenemos, otro presentador oficial, en Chicago, nuestro queridísimo amigo, Miguel Urquiza, él es autor, conferencista, y promotor editorial, él es la persona, que se está encargando, de coordinar todo eso, en Chicago, ahora el miércoles 19, tenemos la conferencia, cómo escribir un libro, pónganlo en su agenda, de todos modos, lo van a ver en la publicidad, que estamos poniendo en pantalla, la conferencia, cómo escribir un libro, para todas aquellas personas, que quieren publicar, por primera vez, o quieren volver a publicar, sus obras, esto va a ser, de las 3 a las 5 de la tarde, y es totalmente gratuito, información está, en nuestro sitio web, y en todas las redes sociales, de 3 a 5 de la tarde, para hacer sus reservaciones, pueden llamarnos, el número telefónico, ¿Dana cuál es el número, que pueden contactar, para hacer su reservación? 3 4 7 2 0 6 0 5 5 0, pueden llamarme a toda hora, estoy disponible para ustedes, perfecto, bueno, a Dana la pueden contactar, porque ella es la persona encargada, de coordinar todos los eventos, entonces, el número telefónico de ella, es muy importante, que ustedes tomen nota, lo puedes repetir una vez más, por favor, sí Alejandro, 3 4 7 2 0 6 0 5 5 0, Dana Morales, a toda hora, disponible con ustedes, es que, no importa el tiempo, ni la hora, ni el día, muchísimas gracias, Dana, y para las personas, que estén interesadas también, durante nuestras presentaciones, que se las voy a ver, ahora brevemente, pueden dirigirse también, con Israel Barbers, que es la persona, que está coordinando, toda la parte técnica, si usted que no se está mirando, tiene un grupo, una organización, un negocio, y necesita algún tipo, de seminario, conferencia, etcétera, contáctenos directamente, con Israel, al número telefónico, 201 496 4404, lo vuelvo a repetir, 201 496 4404, y cuando quiera información, pues llámenos, que los estaremos atendiendo, con mucho gusto, muchísimas gracias muchachos, y ahora seguimos, con el itinerario, ese mismo día, el día 19, que es un día miércoles, de 8 a 9, una entrevista radial, en el programa, energía del corazón cósmico, esto va a ser, con Lisa Elizabeth Rojas, así que sintonícenos, a través de Facebook Live, y el jueves 20, vamos a estar impartiendo, el seminario, cómo escribir un libro, y se va a estar dando, un psico coaching editorial, de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, y también, a los números telefónicos, antes mencionados, nos pueden localizar, y la inversión, es 49 dólares, también tenemos, otro evento, que es la presentación, ese mismo día, del libro, Mi Perfecto Yo, Mi Chispa Divina, con Lisa Elizabeth Rojas, el número telefónico, que la pueden contactar, a ella, es al 773-619-4537, una vez más, 773-619-4537, para la presentación, de su libro, de 5 de la tarde, a 9 de la noche, pasamos al viernes 21, tenemos el seminario, de cómo escribir un libro, parte 2, del psico coaching editorial, de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, también, conéctense con Dana Morales, por favor, y ese mismo día, en la noche, tenemos la presentación, del libro, El Poder de la Fe y la Esperanza, con Minerva Melquiades, y Voces y Cantos del Alma, parte 1 y parte 2, con nuestra queridísima, Silvia E. Campos, así que, hagan su reservación, también, pero varios, de 6 a 9 de la noche, y también tenemos, el sábado 22, ya estoy por terminar, el evento, Taller Empoder a Tu Vida, fase 1, de 10 de la mañana, a 3 de la tarde, y en este evento, también, vamos a estar impartiendo, pues, mucha información importante, nos estamos probando un poco de tiempo, amigos, porque queremos darle el interior completo, pero el sábado 22, asistan al Taller Empoder a Tu Vida, contáctense con Dana Morales, por favor, y ese mismo día, de la noche, tenemos la presentación, del sueño del pequeño José, con José Francisco Huizache Verde, y también nos acompaña, desde Iowa, nuestro queridísimo amigo, Lucio Santos, presentando su libro, Aprendiendo a Vivir, de quien compartió, también con su hija, Angélica Santos, y esta presentación, va a ser de 7, a 9 de la noche, domingo 23, seguimos, con otro seminario, cómo escribir un libro, y psicocoaching editorial, de 10 a 1 de la tarde, también, contáctense con Dana, tenemos trabajo, muchachos, y el lunes 24, para despedirnos, de Chicago, tenemos otro seminario, cómo escribir un libro, y otro psicocoaching editorial, de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, llámenos a los números, telefónicos, que aparecen en pantalla, y a los antes mencionados, y esto forma parte, de la gira inspiracional, que tenemos, en Chicago, así que queremos, darle las gracias, a cada uno de ustedes, que nos sintonizan, y que nos van a ver después, queremos agradecerles, por el tiempo, que están empleando, para sintonizarnos, y por la temática, de la pendiente, chicos, no se les olvide, regresamos, hablando del cerebro, y la personalidad, atando cabos sueltos, y pues muchísimas gracias, algunas palabras, que quieran compartir, con la gente, que nos está mirando, con nuestros queridos seguidores, antes de hacer, la despedida oficial, pues muchos saludos, bendiciones, y ahora ya les dimos, un poquito, de lo que es, cómo cuidar nuestra cerebro, que es muy importante, para por ende, cambiar nuestra vida, y ser más positivos, más productivos, y pues en todos los anuncios, pues no duren, contáctenme, va a ser la mejor inversión, de su vida, que pueden hacer, van a tener una visión, diferente, a la que tienen ahora, bendiciones, desde Nueva York, Nueva York, gracias, creo que sí, no pues, darle las gracias, nuevamente, a todos los que nos sintonizan, por sus comentarios, like, me encanta, muchas gracias a todos, y pues les deseo, muchas bendiciones, y muchos éxitos, en sus proyectos, de vida, bendiciones, y hasta pronto, gracias Israel, pues chicos, con esto, nos despedimos, muchas gracias, por acompañarnos, a nuestro programa, Reingeniería Mental, Reprograma tu mente, transforma tu vida, te invitamos, a sintonizarnos, el próximo martes, de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este, de los Estados Unidos, también nos puedes seguir, a través de Facebook, YouTube, Periscope, y todas las redes sociales, y en nuestro sitio web, www.alejandrosiaguirre.com, también puedes descargar, nuestra aplicación, que está en nuestro sitio web, y llamarnos al número telefónico, 917-870-0233, y al 201-496-4404, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!